Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del canal Rural, buenos días. Bueno, seguimos atravesando, estamos en el ojo de la tormenta en materia de inflación, de desorden de precios relativos. Ha habido una devaluación muy fuerte, la exportación se la gastó toda en el mercado. El consumo resiste, vamos a tener sorpresas con respecto al consumo, que está tan mal. Todo el consumo popular está muy mal, pero ¿qué podemos decir de un consumo que, frente a una inflación que en el último año fue del 211%, está pagando la carne 315% más que un año atrás? Quiero decir que seguimos pensando que la baja del consumo, si es que llega a haber baja del consumo en unidades físicas en enero, que nos encontraremos que en vez de consumir, no sé, 50 kilos, consumimos 47, 46. Si llega a haber una baja en el consumo importante, nunca va a ser proporcionalmente negativa en la magnitud en que han crecido los precios reales de la hacienda en este último año. Que han crecido, bien por arriba de la inflación. Y se sostienen con una tendencia estabilizarse o subir. Hay muchas incógnitas, nada está garantido porque se llegan a estancar los precios de la hacienda en un contexto de 25% como bueno de inflación en diciembre, consideran un logro, enero está mostrando unas, lo que tenemos de enero, las semanas que las principales consultoras que siguen a la inflación están computando, es una inflación inferior de vuelta a lo esperado. En gran parte por la caída de las ventas, por la recesión, por la caída del poder adquisitivo, que es notable. El gobierno dice que esto no es inflación, que esto es una inflación, es la suba sostenida y generalizada de los precios y esto es un ajuste por una sola vez. Todos los precios que estaban atrasados en la anterior administración, que estaban pisados, que estaban congelados y que se liberan. Que no se han completado ese incenamiento. La pregunta es, bueno, vamos a tener un enero que probablemente esté en algún punto, entre 20 y 25%, ya en febrero mirando que haya una reducción un poco más importante, que esté por debajo de 20%, pero con varios aumentos, especialmente por el inicio de las clases, y varios aumentos privados y públicos que van a quedar para el mes de febrero y que van a impactar, por ejemplo, el transporte. Y esta espada de Mocle, que está arriba de la cabeza de todos nosotros, que es que si el tipo de cambio se vuelve a atrasar y la brecha vuelve a aparecer en la magnitud de la que estamos viendo hoy, va a ser necesaria una corrección, entonces una corrección del tipo de cambio, con lo cual una de las pocas certidumbres que había, que es que el tipo de cambio por tres meses se iba a sostener, cuando termina ese periodo de tres meses, se acaba el tipo de cambio de 820 pesos y pasamos a un tipo de cambio, no sé, lo que habla el mercado es una corrección del 20%, pero si fuera el 20%, de vuelta necesariamente un proceso de ajuste. Es difícil que con un solo salto de precios, con un solo, con una sala llamarada, fogonazo, como se llame, uno, porque los demás precios relativos se defienden, desde el trabajo hasta los servicios privados, una cantidad de cosas en función de la devaluación, de la suba de precios, lo combustible, el transporte, la tarifa, también suben. Siempre decimos, si todos aumentamos 100%, dentro de tres meses nos vamos a estar mirando la cara, y nos vamos a estar en el mismo punto de partida que antes. Pero digamos, el mercado de la carne vacuna, como consecuencia de la devaluación, que le dio poder adquisitivo a un sector que tiene una capacidad ociosa relativamente importante, que tiene los negocios, que ahora tiene con qué pagarlo, porque los negocios en el mercado mundial están. Acaba de cerrar el año y estamos viendo el volumen del año, y el volumen pronosticado por el USDA para el año 2024, es de vuelta un pequeño aumento. Pero no está estancado, está creciendo lentamente, como ha venido creciendo, cuando uno ve las cifras desde 15, 20, 25 años atrás, el mercado internacional de la carne era un mercado de 6 millones de toneladas, y hoy es un mercado de 12 millones de toneladas. Y Argentina, para colocar 100.000 o 200.000 toneladas más que lo que está exportando, hoy cerró el año 960.000, el mercado está. Ahora somos más competitivos, podemos cotizar, podemos acompañar, aceptar los menores valores que paga el que nos lleva el 80% de la carne, que es China. Pero digamos, hay un mejor poder de compra en la industria, hay un consumo que se resiste, y una oferta, y una oferta ganadera que está por debajo, ya empezó a estar por debajo del año pasado, por supuesto por debajo de los meses más críticos del año pasado que había una gran liquidación. Todo este combo de menor oferta, exportación empoderada y consumo que resiste, es lo que está dando estos precios, precios, que en términos reales, cuando digo en términos reales, es actualizando con índice de precio del consumidor, cualquier valor de la serie sobresaliente de los últimos 10, 15, 20, 30 años, lo actualizamos, el precio de la hacienda ha subido más que la inflación en ese periodo, con respecto al pico anterior de valores. Puede decirse, como nos dicen muchos, bueno, pero el pero, en serio, no es que todavía no se terminó de computar la totalidad de la inflación que va a traer todo este episodio de diciembre. Yo creo que el episodio más importante para los ganaderos es que ha habido un cambio muy fuerte, un aumento muy fuerte, muy marcado en el precio de los insumos ganaderos, de la mano, de la devaluación. Cuanto más intensiva es una explotación, más expuesta está y ha quedado a la vista ahora a la variación en el tipo de cambio, que le pega desde productos veterinarios, desde los repuestos, desde las cubiertas, desde los repuestos de una hectárea de maíz, del maíz, del alambre, de las semillas, de los fertilizantes, del costo de hacer una pradera, del costo de hacer una verde de invierno, de las labores, uno empieza a ver estas dos, esas dos llaves maestras, que son el tipo de cambio y la energía, y los combustibles, han subido en una magnitud tan elevada que ha pegado este aumento extraordinario, como pocas veces vimos en la historia, que entre principios de noviembre, principios de enero, el costo de los insumos ganaderos, un índice que seguimos hace muchos años, subió un 95%. La intuición que tenemos, como está tan asociada al tipo de cambio, el tipo de cambio está planchado, en la próxima vez que lo midamos, va a dar un aumento bien por debajo de la inflación. Ahora hay un aumento importante, ese sinceramiento, en el costo de los combustibles, en el costo fundamentalmente del tipo de cambio, bueno, seguimos con los precios de la hacienda por arriba, antes iban bien por arriba de los costos de producir en ganadería, ahora ya no, y vamos a tener que revisar continuamente, yo creo que los modelos de rentabilidad que hemos estado ojeando, y que vamos a tener para el primer día de febrero, probablemente den que la rentabilidad de los modelos, pero especialmente los modelos de cría, se ha erosionado, pero sigue siendo muy alta en términos históricos. Se van conociendo datos, cada vez más, de la segunda vacunación que acabo de terminar, que es una manera imperfecta de apreciar el stock ganadero, de medir el stock ganadero. El stock ganadero se va a publicar los datos de fin de diciembre, último, lo va a publicar, hace una corrección, un ajuste que hace SENASA, que le pasa el dato agricultura, la agricultura lo publica, eso yo creo que va a estar para marzo, pero ya hay muchos datos de Provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, de vacunación. La vacunación es sorprendente lo que está dando, a medida que se cargan más actas y se conocen más datos en diferentes provincias, se achica cada vez más, se achica cada vez más la diferencia entre la vacunación segunda del 2023 y tres con respecto a la segunda del 2022. En algún momento pensamos que la caída en el número de terneros al pie de la madre, consenso general, y va a estar no menos del 10%, menos de terneros a la luz de los que ha sido la dureza de la seca, la gravedad de la seca, todos los informes, todas las estimaciones de extensionistas, inclusive alguna encuesta, la más perfecta, la que más seguimos, que es de Inta de la Cuenca del Salado, que da 8% de caída en la preñez. Bueno, todo esto se ha ido desmintiendo, la diferencia con respecto al año anterior se ha ido achicando, y si alguna vez pensamos que iban a faltar un millón y medio de terneros, y después ese dato se fue corrigiendo un millón, y después se corrigió 800.000, y hoy, a la luz de los datos que estaban manejando y que todavía no cerraron, estamos hablando de una caída de solo 500.000 terneros en la segunda vacunación que acaba de terminar contra la oftosa, 2023 contra la segunda del 2022. Es sorprendente, habla de una, habla muy bien de los productores, de las vacas, de la capacidad de adaptación, en muchas zonas fue la peor seca en 70, 100 años, los campos completamente pelados, pero es evidente que en todas las zonas ha entrado, la vaca entró con un envión de estado corporal que le permitió peñarse, y que cuando la seca apretó, el grueso, especialmente la zona pampeana, digo la zona pampeana, porque hay algunos datos, la provincia de La Pampa, por ejemplo, que fue de las pocas que tuvo un clima, la primavera crítica, aquella, la primavera no, no esta que acaba de terminar, sino la otra, la del servicio fallido, La Pampa tiene solo 1.1% menos de terneros, o sea que por La Pampa, la seca prácticamente no afectó, la que más nos interesa, porque tiene 40% de los terneros, es Buenos Aires, Buenos Aires, en vez de tener el 10, ni el 8, ni el 7, ni el 5, tiene el 3,8% menos de terneros, o sea, 3,5% menos de terneros, pero vuelvo a repetir, a nivel nacional, va a haber un bache, la zafra próxima, por ahora, en términos provisorios, porque esta no es la vacunación que más nos interesa desde el punto de vista estadístico, porque curiosamente, hay muchos terneros que se escapan de la vacunación, y recién aparecen, aparece la totalidad de los terneros en la primera vacunación del año siguiente, la que va a empezar en pocas semanas más, es que nos dan un dato más cercano, o sea que siempre en la vacunación de otoño, hay más terneros, porque se terminaron de vacunar, se terminaron de detectar, de registrar, muchos terneros chicos que no se lo acerca la manga, porque es chiquito, o porque pare tarde, que es otra característica que se está viendo, hay una cantidad mucho menor que lo esperado de terneros nacidos, y la aparición está corrida 15-20 días según las zonas, ahora el impacto es bajísimo a la luz de lo que uno es un recuerdo muy fresco, todas las estimaciones, nos hemos cansado de hacer encuestas en informantes calificados de veterinarios, extensionistas, grandes propietarios y demás, había algo que veníamos descubriendo que es mucha gente le dio de comer a la vaca, mucha vaca estaba en un buen estado corporal del imperno previo y entró con el envión de estado corporal con un score que le permitió preñarse, y hubo muchos productores sorprendente que le dieron de comer a la vaca en el medio del servicio que salvaron unos cuantos puntos de preñez, pero yo no sé si esto es un microclima, la seca afectó especialmente a la cuenca del Salado y dentro de la cuenca del Salado afectó especialmente a la zona, la cuenca del Salado hacia el norte hacia los buenos aires, yo no sé si es un microclima de todo lo que fue, que después se reflejó en la encuesta que todos los años hace el intercuenca del Salado que es de 8% de preñez. Va a haber que esperar pero, va a haber que esperar a la segunda vacunación y la estimación de stock, la estimación de stock que hace corrigiendo unas datos, duplicaciones, todos los datos que tienes en ASA los corrige, la vacunación es una aproximación al dato que queremos, de las dos aproximaciones que son la segunda campaña de cada año y la primera de cada año la mejor es la primera que tenemos que esperar. Ahora, generalmente hay más terneros en la primera de cada año que la primera de la previa, obviamente, se terminan de vacunar y se terminan de registrar todos los terneros que han nacido. Algún colega mío me dice cuidado que no haya otra sorpresa más que es que en el próximo, la próxima vacunación que es la vacunación que está por empezar de otoño nos encontremos con con una cantidad aún mayor de terneros. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, resumiendo el tema de la vacunación, 500.000 terneros menos hasta el día de hoy, 1% de caída en La Pampa, 3,8% en Buenos Aires, siempre terneros, 3,5% Santa Fe, siempre terneros, novillitos y novillos 4% menos, vaquillonas 5% menos. Es una cosa extraordinaria que haya evidentemente el productor tiró algunas categorías para preservar el rodeo de cría porque no se puede entender que acá haya sido menor de terneros que las otras categorías que le estoy diciendo. Esto igualmente si es 500.000 terneros la próxima zafra va a ser 500.000 terneros menor, la faena de equilibrio de los próximos va a ser 500.000 animales menos. La faena del año que acaba de empezar va a ser inferior porque se van a acabar los efectos de la seca como ya se están viendo hay categorías que se están soltando como la vaca porque se acabó la seca y no hay obligación y necesidad de liquidar. Va a haber menos animales por todo lo que se mató en forma adelantada va a haber menos animales porque va a entrar en escena esta camada nueva de terneros y terneras que van a ser novillos y vaquillonas que va a ser 500.000 animales inferior al anterior. Por el cambio de fase de ciclo por todo lo que se mató por adelantado porque va a cambiar la fase de ciclo porque van a entrar menos cantidad de terneros y terneras en escena vamos hace un año en que probablemente la faena caiga de 14 millones y medio a 13 millones y medio este componente de que la exportación es el factor dinámico la oferta no alcanza y el consumo resiste este trío este trío este va a estar arrancado el año las condiciones macroeconómicas son horribles y los precios no ceden los precios en términos reales no ceden ojo que está a darse por la batalla en los próximos meses en cualquier momento los precios pueden ceder pero también lo que estamos viendo es que empieza a aparecer en escena un factor que es que los feedlots lentamente se van vaciando y el vaciado de los feedlots y la menor oferta de los feedlots se va a ir enganchando lentamente con la menor oferta de gordo que se puede esperar a partir de medio de año por una camada de novillos como estamos diciendo de terneras menor eso en cuanto al stock el virus se va vaciando lentamente más lentamente con sus años con mayor nivel de ocupación se va vaciando leíamos en la página de la cámara de feedlots para enero un nivel de pérdida de arriba de 60.000 pesos por ciclo una diferencia de compra-venta como siempre la estatura del año que es menos negativa que en diciembre pero sigue siendo una diferencia que arruina completamente el negocio sin embargo no esperamos como todos los años no esperamos una caída espectacular en el número siempre cae estacionalmente el número de cabezas encerradas pero ya para abril-mayo ya empieza a crecer nuevamente más hacienda de exportación este fenómeno de que la mayoría de los frigoríficos exportadores están en filo propios o sobre todo en filo de hotelería tienen una elevada cantidad de novillos para su propia faena faena el año pasado enero matábamos 55.400 cabezas diarias este año estamos matando 53.400 la faena se ha recuperado con respecto a los niveles de diciembre y de los primeros días de enero ahora un dato extraordinario que nos permite los envíos a faena a los DTS que se publica que nos va acumulando y se está dando cuenta y se va dando cuenta continuamente cómo crece la faena no es exactamente la faena tiene una diferencia del 1,5 o 2% todos aquellos DTS que se hacen y finalmente se desiste de vender o la hacienda no se manda es un indicador fantástico queda en vaquillonas ahora estamos en 14.700 vaquillonas diarias el año pasado estábamos en 14.000 en plena seca esa es la categoría y no es una casualidad que haya caído el 5% de la existencia de vaquillonas estamos en 14.700 el año pasado a esta altura estamos en 14.000 vacas estábamos en 10.000 y estamos en 10.000 la vaca ya empezó a bajar en algún momento se mataron 15.000 16.000 vacas diarias en la Argentina mediados del año pasado estacionalmente baja acá tiene una estacionalidad muy marcada novillos está igual que el año pasado para esta misma altura en medio de la seca 13.500 novillos novillos tenía una recuperación muy interesante en las últimas semanas si lo veo del lado de la demanda tengo que pensar en la faena con destino israel que es altamente demandante con una rigidez muy grande en la demanda de novillos y del lado de oferta que muchas de estas recrías que se estuvieron dando introduzco un tema al pasar atentos al clima atentos al clima de vuelta lo veo en Uruguay lo veo a la preocupación en Brasil lo veo a la preocupación en Australia primeras luces amarillas que no vamos a un escenario neutro un escenario de niño tan moderado o mucho más moderado que el que hemos tenido en estas últimas semanas lluvias extraordinarias por último novillitos estamos matando 12.400 el año pasado matábamos 13.600 este es el efecto del filo que lentamente la oferta de estas categorías a esta altura del año empieza a bajar y empieza a bajar más todavía que el año pasado que había legislación pero vuelvo a repetir estamos matando en enero 53.400 cabezas diarias el año pasado a esta altura estamos en 55.400 fue la tendencia la tendencia es declinante ¿qué pasa con el mercado internacional? cerró China diciembre y el año diciembre como veníamos diciendo 240.000 toneladas un volumen extraordinario ya hay varios meses ya hay casi un semestre donde si uno saca ese episodio extraordinario que se dio creo que por agosto o septiembre que entraba un volumen rozó las 300.000 toneladas ocasionalmente porque había un volumen muy grande de Brasil que a causa del caso aislado de vaca loca había quedado sin entrar al mercado y después entró y evidentemente entró todo junto en su momento se decía que eran 70.000 toneladas si uno saca ese mes excepcional estamos estabilizados en una media de 240.000 toneladas que se la puede conocer viendo lo que estamos mandando Argentina Brasil Uruguay Nueva Zelanda Australia Estados Unidos etc. ahora nuevos socios sudamericanos esta es una de las claves China está tomando cada vez más conciencia del poder que tiene y no hace otra cosa más que habilitar continuamente nuevos países y nuevas plantas nuevas plantas es decisivo lo que vaya a pasar con las habilitaciones de todo el listado que presentó Brasil pero con una hipótesis mínima que salgan 10 nuevas plantas que son grandes y que a partir del momento que están habilitadas por la China se van a dedicar a China este piso de exportaciones de Brasil extraordinario de 110 y 120 mil toneladas mensuales estamos hablando casi de la mitad de las 240.000 que de manera estable está mostrando China y que lo podemos predecir por lo que estamos mandando todos los principales proveedores a China ¿cuáles son los factores? yo creo que hay un factor positivo entre el factor positivo y negativo el factor positivo uno es la hipótesis que están haciendo varios exportadores que lo han escuchado brasileños y uruguayos estamos todos muy jugados con China es que Uruguay China en estos meses donde está comprando un volumen muy alto y está pagando por los pelores muy bajos en diciembre el promedio de la carne congelada sin huesos que es el ítem que más exporta estuvo en 5.000 dólares redondos por tonelada cuando hace un año y medio estaba en 7.400 hay una caída muy fuerte el año cerró China importó 2% más o sea que sí y que bien China pero con valores 20% inferiores en dólares 20% menos que el año anterior una teoría una hipótesis es que China está comprando menos o no está comprando volúmenes más altos porque está asimilando que sería la lógica los volúmenes enormes calculados en su momento nunca desmentidos no hay un dato oficial del orden de el millón de dólares cuatro meses acumulados de importación que es una una espada la segunda la segunda amenaza son todos las plantas que está habilitando en diferentes países China en estas últimas semanas y los países que están ahora habilitó Colombia Colombia creo que ya en el transcurso de enero ya hay cuatro plantas colombianas que están exportando y ellos calculan que para el mes de abril hay entre 10 y 14 plantas exportando con destino a China otro que se agrega el mercado da para todo da para todo pero olvídense de los valores si continuamente entran nuevas ofertantes ustedes recuerdan que en algún momento China que producía 52 53 millones de toneladas de carne de cerdo casi la mitad de la carne de cerdo la producía en un solo país tuvo el tema de la peste porcina africana la caída en la producción cayó de 52 53 millones a 34 35 millones de toneladas una caída en 18 20 millones de toneladas de carne porcina los chinos dijeron esta vamos a salir vamos a sacrificar todos los animales que fueran necesarios vamos a hacer nuevas plantas mucho más seguras enormes edificios en las redes se ven los nuevos criaderos son más parecidos a un Hilton a un Sheraton de antes cuadradotes enormes 23 pisos 4 o 5 subsuelos completamente cerrados aire filtrado mínimo contacto con el exterior la mayor cantidad de medidas sanitarias posibles como ellos aprendieron los rusos que zafaron en gran medida la peste porcina africana criaderos gigantescos algunos capaces de producir hasta 60 millones de animales gordos en una sola planta por año muy integrado con la faena con China ha pasado a producir el año que acaba de cerrar produjo 58 millones de toneladas nosotros nos apreciamos de que somos de los grandes exportadores productores carne vacuna del mundo producimos 3 millones 300 mil toneladas somos un gran jugador en Cerdo China produce 58 millones de toneladas casi un 4% más que el año anterior superabundancia de carne de cerdo superabundancia de oferta de carne vacuna importada caída del 30% interanual en el precio de la carne de cerdo 10% de caída interanual en el precio de la carne vacuna al mostrador que eso poca gente lo ve es decir internamente el precio de la carne vacuna vale menos los volúmenes son extraordinarios como siempre hemos dicho los valores son mediocres argentina si tiene un volumen adicional a donde lo va a volcar brasil si tiene un volumen adicional a donde lo va a volcar para este año y de acuerdo a la tendencia no habría grandes variaciones en las compras de china no habría grandes variaciones en las compras de china china va a estar nos vamos a matar entre todos por venderle un volumen este por un volumen creciente a medida que se este que se incrementa el número de plantas habilitadas como está el mercado internacional en general está chato la Hilton 13.000 o por debajo de 13.000 flojo con mayor oferta argentina pues se está matando más hay más novillos hay un momento el grado de cumplimiento del Hilton es este es este interesante viendo un mercado que hace poco tenía un novillo 6 dólares 50 en gancho contra nosotros que estamos en 3.600 3.70 o Uruguay que está 3.40 o Brasil que está en 3 pero ese mercado de 6.50 bajó a 6.5 6.10 el mercado americano se pichó sigue la liquidación siguen los problemas climáticos en algún momento del año Estados Unidos va a tener y tiene un faltante muy grande de carne pero eso todavía no se está expresando pese a que lo que ya se está expresando es que los que tienen acceso directo a través de cuotas libres de arcele como es Australia o Nueva Zelandia están descongestionando por llamar de alguna manera el mercado chino y están exportando mayores volúmenes a Estados Unidos Estados Unidos lo dijimos acá en un micro anterior se tiene una esperanza que cuando esto se termine de agua el ciclo ganadero haya un faltante grande necesidad de importación no solo haya necesidad de carne manufactura y demás sino que haya necesidad de cortes intermedios de cortes de precio medio y eventualmente de cortes de precio más alto porque el faltante va a alcanzar a todas las categorías amigos de Ganar Rural será hasta el próximo jueves Marfri con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes presentó al licenciado Ignacio Iriarte lo que dice y Momentos